¿Qué es el cambio de la Torah? A la Torah también es extremadamente preciso. Incluso las palabras, las expresiones, a veces de una letra se puede aprender qué opina Rashi sobre qué es lo que está diciendo la Torah en un determinado lugar. En general, Rashi no repite sus comentarios, excepto si hay una necesidad específica de hacerlo, porque hay una distancia muy grande entre dos cuestiones muy parecidas, entonces la explica dos veces y así sucesivamente. Pero en una misma parcha, en un mismo lugar, en la parcha de esta semana, parcha exquisita, Rashi repite dos veces aparentemente lo mismo. Cuando somos precisos y buscamos en los versículos qué es lo que está pasando, vemos que en realidad los versículos no están diciendo lo mismo, Rashi nos está mostrando cómo efectivamente los versículos no dicen lo mismo, están hablando de dos asuntos diferentes y luego vamos a encontrar una enseñanza en el servicio a Dios sobre cómo en realidad Rashi está hablando, por así decir, aludiendo a dos formas de servir a Dios y que tienen un efecto diferente en el corazón de cada uno de nosotros. ¿De qué estamos hablando? Uno de los asuntos de la parcha de esta semana es que Dios, por así decirle, promete, le dice a Moisho de Reino, después de toda la historia del cerro de oro, que ahora no es el momento para explicarla, que efectivamente el pueblo judío va a entrar en la tierra de Israel. Pero se lo dice de una forma muy particular, indicando cuáles son los pueblos específicamente que viven en la tierra de Israel. Es sabido que son siete pueblos. Esto está incluso mencionado en muchísimos lugares, pero vamos a ver que en la parcha de esta semana, cada vez que se mencionan estos pueblos, en lugar de mencionar siete pueblos, se mencionan seis nada más. Y Rashi explica en los dos lugares donde se mencionan estos pueblos de forma diferente. Y no explica nada en la Torah cuando anteriormente aparecen estos pueblos. Entonces, si Rashi realmente quería explicarnos que en realidad de ser seis pueblos, o cinco, como vamos a ver, son siete, debería de ser en el lugar en donde aparecen, incluso en el primer lugar donde aparecen, pero Rashi no dice nada. Vamos a ver. En Parshash Shmois, en la primer parasha del segundo libro de la Torah, en el capítulo 3, versículo 8, Dios le dice a Mosher Abeno, en medio de la visión de la zarza ardiente, voy a descender y voy a salvar a mi pueblo de las manos de Egipto, y lo voy a elevar de la tierra aquella, donde están en Egipto, a una tierra buena y amplia, a una tierra que fluye leche y miel, al lugar, dice la Torah, del Knani, Hiti, Emoiri, Prisi, Jibi y Ebusi, seis pueblos, que en realidad son siete, porque estaba el Girgashi también, pero no está mencionado aquí. Y Rashi no dice absolutamente nada. Después, en Parshash Shmois también, más adelante, en el capítulo 3, en el versículo 17, la Torah dice, de vuelta, Dios hablando a Mosher Abeno, y le dice, para que le diga, comparta a Paro y al rey de Egipto, y yo dije, voy a elevar a ustedes, de la aflicción de Mitzrayim, de Egipto, a la tierra de Knani, Hiti, Emoiri, Prisi, Jibi y Ebusi, de vuelta, y el Girgashi, el séptimo pueblo, donde fue a parar, y Rashi no dice nada. Después aparece, en Parshash Boy, donde el pueblo judío, básicamente estaba saliendo de Egipto, en medio de ese relato, y cómo tenían que ser las leyes de Pesach, de la ofrenda de Pesach, de la fiesta de Pesach, etc. La Torah dice, en el versículo, en el capítulo 13, versículo 5, y será cuando te traiga, Dios, a la tierra del Knani, Hiti, Emoiri, Jibi y Ebusi, y menciona 5 nada más, no menciona 7, ni 6, ni 7. Ahí Rashi explica, que en realidad, a pesar de aquí, solamente están mencionados 5 pueblos, en realidad se refiere a los 7, y todos se llaman Knani, el pueblo de Knani, la gente que vivía en la tierra de Knani. Esto es lo que aparece en Parshash Shmois, dos veces, en Parshash Boy, y luego aparece también en Parshash Mishpati. El capítulo 23, versículo 23 dice, porque va a ir, andará mi ángel frente a ti, y te va a traer al Emoiri, Jiti, Prisi, Knani, Jibi y Ebusi. 6 pueblos. Y el Girgashi, es el séptimo pueblo, Rashi no dice nada. Vamos entonces a nuestra Parshash, en el capítulo 23, el versículo 2, la Toira dice así, voy a enviar frente a ti un ángel, y voy a echar, sin la H, echar, expulsar al Knani, Emoiri, Jiti, Prisi, Jibi y Ebusi, 6 pueblos. Y el Girgashi, es el séptimo pueblo, no está mencionado. Ahí Rashi comenta lo siguiente, son 6 pueblos, y el Girgashi se levantó y se fue por sí mismo, automáticamente. Y cuando vamos en la misma Parshash Kishisa, al capítulo 24, en el versículo 11, el versículo dice, toma cuidado con lo que yo te mando hoy, dice Dios, voy a echar de frente a ti, al Emoiri, Knani, Jiti, Prisi, Jibi y Ebusi, 6 pueblos. Y el séptimo, Girgashi no está mencionado, y Rashi comenta, hay 6 pueblos aquí. En el comentario anterior lo dijo así, dijo, son 6 pueblos. Aquí dice, hay 6 pueblos aquí, porque el Girgashi se levantó de ellos, se retiró de ellos, y no dice que se retiró automáticamente, dice que se retiró, en el comentario anterior dice Rashi, claramente lo repito, son 6 pueblos, y el Girgashi se levantó y se retiró de ellos automáticamente. En el segundo comentario, Rashi dice, hay 6 pueblos, y el Girgashi se levantó y se retiró. Lo dice automáticamente. Entonces, tenemos que entender la diferencia entre todos estos lugares, en donde la Torah menciona a estos pueblos, diferente número de pueblos, no menciona 7, y sin embargo Rashi no dice nada, en Parshash Shmois, en Parshash Boy dice que son 7 pueblos, en Parshash Mishpatim, y en nuestra Parshash, en donde dos veces son mencionados 6 pueblos, Rashi comenta las dos veces de manera diferente. Al respecto, la explicación es así, al respecto de Parshash Shmois, Parshash Mishpatim, Boy, Parshash Boy, perdón, Parshash Mishpatim es diferente. Shmois y Boy, las primeras veces que son mencionadas estos pueblos, en realidad la Torah no está mencionando a los pueblos. No importa cuáles son exactamente, ni cuántos son, sino que la Torah está mencionando la tierra en donde el pueblo judío va a ir, la tierra en donde el pueblo judío va a vivir, y es la tierra que es el Mecoima Knani, el espacio del Knani, del pueblo de Knar, que en realidad son diferentes ramificaciones, pero todo un mismo pueblo. Bueno, entonces la Torah no está siendo exacta y precisa sobre cuáles son los pueblos, porque en la práctica está diciendo, esta es la tierra principal donde estos pueblos viven, esta es la tierra que te voy a entregar. En Parshash Mishpatim, la Torah está diciendo que Dios va a mandar un ángel, entonces como la Torah misma va a explicar esto más ampliamente en nuestra Parshash, entonces Rashi no dice nada. El estudiante, por así decir, debería esperar hasta que llegue nuestra Parshash, en donde la Torah va a explicar específicamente de qué se trata este ángel, porque en realidad Dios iba a ingresar al pueblo judío mismo a la tierra de Israel, pero como el pueblo judío pecó, entonces Dios va a mandar un ángel, y después Moïse le pide, ¿para qué vas a mandar un ángel si vos no venís? Yo no quiero ir. Bueno, toda una conversación que no viene al caso ahora, pero el punto es que la Parshash de esta semana está ampliamente explicado qué es esta cuestión del ángel que Dios va a mandar. Esto es al respecto entonces de las Parshash anteriores, la Torah está haciendo, el énfasis está en la tierra, en el espacio en el cual el pueblo judío va a ir a vivir. Y en la Parshash de esta semana, el énfasis está en los pueblos que Dios va a echar. Dios se va a ocupar de echar a este pueblo, al otro pueblo, al otro pueblo, no hace tanto énfasis en la tierra que el pueblo judío va a heredar, sino en los pueblos que Dios se va a ocupar de echar. Y en esto mismo hay dos parques, por así decir. La primera vez que está mencionado, que es el capítulo 33, el versículo Dios, la historia está diciendo que es Dios mismo quien va a echar, expulsar, este número de pueblos. Y menciona cinco nada más. Knani, Emoiri, Hiti, Prisi, perdón, seis. Knani, Emoiri, Hiti, Prisi, Jibi y Ebusi. Como el Girgashi se retiró por sí mismo, no fue, por así decir, abiertamente a los ojos de todo el mundo, obviamente Dios hace todo, pero no fue abiertamente Dios quien lo echó. Por eso Rashi comenta claramente, el Girgashi, es el séptimo pueblo, se levantó y se fue automáticamente. No fue Dios, por así decir, abiertamente quien lo echó. Pero la segunda vez que está mencionado, la Teire está diciendo otra cosa. La Teire está haciendo referencia, no a Dios echando a los pueblos, sino que el pueblo judío debía ser extremadamente cuidadoso cuando se asiente en la tierra de Israel, la tierra de Knani, que después será la tierra de Israel, de no tomar las costumbres de los pueblos que vivían ahí. ¿Cuáles son los pueblos que vivían ahí? La Teire empieza diciendo Shmuel Lachon, en el capítulo 34, el versículo 11, cuidado, es decir, que la Teire está advirtiendo, tiene que tener extremado cuidado de no asumir y no tomar las costumbres de estos pueblos, porque yo voy a echar de frente a ti, Alemoli, Knani, Hiti, Prisi, Jibi y Ebusi, a pesar de que dice voy a echar. Pero el énfasis es, como continúa, en el versículo 12, y Shmuel Lachon, ten cuidado, no hagas un pacto con ellos, vas a destruir los altares de ellos, no vas a arrodillarte los dioses de ellos, etcétera, etcétera. Es decir, Dios está dando una serie de mandatos que el pueblo judío debía cumplir en la tierra donde estaban asentados estos otros pueblos. Entonces Rashi ahí comenta, hay seis pueblos, ¿quiénes estaban asentados en la práctica en la tierra de Israel? ¿A qué le importa si el Girgashi se fue solo o si Dios lo echó? El punto es que hay seis pueblos en la tierra de Israel. Entonces Rashi dice esto. Hay seis pueblos aquí, el Girgashi se levantó y se fue. No importa si fue automático o Dios lo echó. Esta es la explicación, como diría, Pshuto y Shalmikra, el sentido literal de los versículos. Cuando pasamos a un nivel un poco más profundo de explicación, Rashi está haciendo referencia, alusión aquí, a dos formas del servicio a Dios. Es sabido que los siete pueblos de la tierra de Israel corresponden con siete cualidades negativas en el interior de cada uno. Y cada una de estas cualidades negativas son paralelas a las cualidades positivas que efectivamente cada persona tiene en el interior, que se corresponden y se desprenden de las seis emanaciones divinas, que ahora no es el caso para explicar cada una de ellas, G, S, P, R, T, F, R, S, no importa todo el detalle. El punto es que el alma del ser humano está construida, la estructura del alma es similar a la estructura con la cual Dios creó el universo entero. En esta misma cuestión, entre estas siete cualidades, hay seis que son específicamente activas, y hay una que en realidad es la última, se llama en el mundo jasídico, el Kabbalah, Malhus, el reinado. Hay una que lo único que hace en realidad es recibir la energía de todas las otras seis y expresarla. Esto en Kabbalah se llama Nukva de Kripa, la parte femenina que es la receptora, se suele decir que lo masculino es el dador, lo femenino es el receptor. El receptor lo único que hace es recibir y aceptar todo lo que le llega y lo expresa. Como si dijésemos, el feto creándose en el interior de la mujer, del vientre de la mujer, recibe lo que el hombre tiene para darle, y el feto es desarrollado por la mujer, pero en realidad está desarrollando algo que recibió. Ahora bien, estas seis cualidades se corresponden con cada uno de estos seis pueblos que estaban asentados efectivamente en la tierra de Klan, y cada uno de ellos corresponde con una cualidad diferente, si con bondad, si con severidad, si con belleza, y en general, en términos muy generales, el concepto de bondad es amor. Uno puede tener amor a Dios, uno puede tener amor al mundo material. Entonces, el primero de estos pueblos de la tierra de Klan corresponde con el concepto de amor, pero un amor orientado a algo totalmente opuesto a Dios. Por ejemplo, al mundo material. O lo mismo pasa con ira, con el temor, glúgura, severidad. Uno puede tener severidad consigo mismo para crecer en el servicio a Dios, o uno puede tener severidad con otros, y tener enojo y expresar enojo totalmente fuera de lugar. Esto es una expresión de temor a Dios positiva, en donde la persona crece y dice, tengo que mejorar, no puede ser y es estricto consigo mismo. O uno puede expresar esto en forma negativa, y ser estricto con los demás, y enojarse, ¿por qué no haces esto? ¿por qué no haces lo otro? Totalmente fuera de lugar. Y lo mismo pasa con tíferes. Tíferes significa belleza. Uno puede enorgullecerse y honrarse, sentirse honrado de ser posible servir a Dios, de haber estudiado Torah, y esto servir como motor también para crecer en el servicio a Dios, y estar feliz de que la persona tuvo la oportunidad de vincularse con Dios, de estudiar Torah, etc., que es el creador del universo entero, que es infinito, y uno pudo realmente, siendo limitado y infinito, conectarse con esto, esto es tíferes, belleza, uno está feliz y contento de quién es, y de la oportunidad que tiene de servir a Dios, el creador del universo. O uno puede buscar el propio honor, Kobe, el propio honor. Como dicen nuestros sabios en Pirke Oves, en la ética de nuestros padres, hay tres cosas que quitan a la persona del mundo, Kina, Taiba y Kobe. Kina es envidia, es esta cuestión de la severidad, de por qué el otro tiene que tener, y renojo contra que el otro tiene algo, esto es kibura, severidad, Taiba es la pasión, porque están mencionados al revés, no tengo idea, pero Taiba es la pasión, pasión es lo que yo creo que debo tener, ¿por qué no? Tengo que tener un teléfono nuevo, tengo que tener más dinero, tengo que tener una mujer más linda, y así sucesivamente, más comida, este es el concepto de geset, bondad, amor, totalmente mal orientado, y Kobe es el honor, que la persona tiene sobre sí mismo, yo pienso que la gente se debe poner de pie, cuando yo entro en un cuarto, yo pienso que la gente debería respetarme más, por los conocimientos que tengo, etcétera, etcétera, estas tres cosas destruyen a la persona, y son tres expresiones de las cualidades, estas seis cualidades, siete cualidades, negativas en el interior de cada uno, las otras tres, de esa joya soy, para aquellos que saben un poco de mística, etcétera, no importa ahora el detalle, son ramificaciones de estas primeras tres, expresiones de estas primeras tres, pero la última, la séptima, simboliza pensamiento, palabra y acción, y aquí hay dos niveles, uno puede trabajar con las seis cualidades, y refinarlas, y elevarlas, y totalmente purificarlas, automáticamente la séptima cualidad, pensamiento, palabra y acción, ¿de qué van a estar llenas? De estas seis cualidades, uno piensa, uno habla, y uno hace, aquello que surge de sus cualidades emocionales en el corazón, si las cualidades emocionales en el corazón, están totalmente refinadas, automáticamente, pensamiento, palabra y acción, van a ser refinadas, y esto es a lo que Raji se refiere, que hay una situación en la cual, la séptima nación, el Girgashi, se levantó y se fue en forma automática, cuando la persona refinó totalmente sus cualidades emocionales, de vuelta, automáticamente, pensamiento, palabra y acción, son refinadas, pero hay una segunda situación en la cual la persona no pudo todavía, por lo que sea, refinar sus cualidades emocionales en su interior, y tiene que luchar y trabajar, para que las expresiones negativas que están efectivamente en su interior, no se expresen en pensamiento, palabra y acción, y esta es la segunda vez que Raji hace referencia a las seis naciones en la parcha de esta semana, y que el Girgashi se levantó y se fue, pero no fue automático, es todo un trabajo, a través de que la persona se esfuerza, en cuando surge un pensamiento negativo, prechazarlo, cuando surge la voluntad de decir algo negativo, prechazarlo también, o de hacer algo contrario a la voluntad de la Torah, a la voluntad de Dios, etc., expresado en la Torah, la persona se retiene, se esfuerza y no lo hace, pero no es automático, es un trabajo de toda la vida, sin mirar lo que explica la Torah de Benetania, sobre el Beinoni, la persona intermedia que no refinó su interior, lo que hizo fue, trabajar, o lo que hace constantemente, es trabajar duro para que no se exprese el mal de su interior, en pensamiento y palabra y acción, y esta es la segunda vez que Raji comenta, sobre la segunda vez, va a quedar la redundancia, que aparecen los seis pueblos, y el Girgashi no, y Raji dice, es interesantísimo, hay seis pueblos aquí, que efectivamente la persona no refinó, estos seis pueblos, seis cualidades emocionales negativas de su interior, no las refinó, están ahí, pero el Girgashi igualmente no se expresa, no es automático, es un trabajo y un esfuerzo, que cada uno de nosotros tengamos el Jus, el mérito, de poder trabajar con nuestras cualidades en nuestro interior, de poder refinar cada una de ellas, e incluso si no lo pudimos hacer, debemos saber, que está en manos de cada uno de nosotros, trabajar con pensamiento, palabra y acción, lo que está mencionado en otros lugares, como las vestimentas del alma, de manera tal de no pensar nada negativo, no contemplar el pensar nada negativo, no contemplar esos pensamientos, no decir aquello que no corresponde, y menos y menos todavía, no hacer aquello que no corresponde, que tengamos el Jus, el mérito, darnos cuenta que esto, está en nuestro poder.